Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar la bienvenida de un nuevo personaje. Y estoy hablando del propio Rals, ese primer personaje que teníamos que conseguir en este evento, dentro de los objetivos. Y por acá les muestro el momento en que habíamos completado todos los requisitos, ya habíamos esperado el tiempo necesario y le damos la bienvenida a Rals. Miren cómo llega delante del castillo, cae como cuando cae del edificio del juego. Y ahí está, bien demoledor. Bueno, enseguida nos dice, chiquitina, chiquitina, no puedes corretear por los juegos de otras personas sin... Ala, este mundo tiene mucha más purpurina de lo que imaginaba. Lo reconozco, este lugar tiene suficientes polígonos, un punto más por el esfuerzo. Y allí vemos a Rals en nuestro parque. Ahí está, caminando. Y enseguida sale la primera misión que debemos cumplir y nos dice, por el amor de... Este es uno de esos juegos de simulación para móviles, de los que me habló y es. Me pone en la piel de gallina, siempre están online. ¿Cómo puede uno relajarse si un jugador puede verte en cualquier... Espera un momento, un jugador puede verte en cualquier momento. Quiero decir, no soy más que un personaje no jugable que se dirige a... ¿La tienda? Eso es, a la tienda. Fallo línea 778.1. Envía a Rals a tarea actuar natural. Y esta misión nos demora dos horas. Bueno, allí vemos más de cerca a Rals en el parque. Y estas son las misiones que puede cumplir, pero vamos a mandarle a la primera, que es la misión importante del evento. Entramos de nuevo en los personajes y vamos a ver qué nos pide para subir a Rals a nivel 2. Lo primero es dos fichas de Wi-Fi, luego nos pide dos lados izquierdo de la medalla de héroe, dos sombreros de orejas de Rals, 200 monedas del evento y en 6 segundos ya lo subimos a nivel 2. Y ahora sí lo enviábamos a cumplir la misión del evento y allí está con las cerezas gigantes, comiendo... Bueno, ahí lo vemos limpiándose también. Y bueno, así sigue caminando por el parque. Al completar la misión nos dice... Sí, 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 sí. Solo un personaje controlable que se dirige a la tienda, todavía. Esta es muy lejos y... Maldita sea, no puedo seguir con esto y buscar a Vanellope al mismo tiempo. ¿Cómo puedo? Espera. ¿Hola? ¿Hablo con alguien? ¿Hay algún jugador ahora mismo? Descuida. Me apartaré de tu camino. En Santiamén. Tú solo... Siéntate e imagina que soy una de las texturas del fondo. Y no borros el juego. En serio. ¿Todo bien? Ralf nos está hablando a nosotros, a los jugadores. Está buenísimo. Después dice... Uf, aún conservo todos mis píxeles. Supongo que algo habré hecho bien. Eso o que nadie estaba jugando. Enseguida aparece otra misión y es Vanellope que nos habla y dice... Uf, madre mía. Pensaba que este juego era muy popular. Pero... ¿de dónde salen tantos virus? ¡Qué sorpresa más grata! Menos mal que soy un personaje jugable. De lo contrario, jamás hubiera escapado de los bugs. No tengo ni idea de qué va este juego. Me he colado en él sin mirar el nombre. Así soy yo. Será mejor que averigüe lo que se cuece por aquí. Encuentra tu sueño. Misión de evento. Construye el vestidor de princesas junto a Diz. Ahí nos lleva directo a la tienda y miren el vestidor de princesas. Cuesta 500 monedas del evento, o sea, corazones. Y dice que el tiempo de construcción es de 4 horas. Ahí colocamos la nueva atracción en el parque. Es muy, muy grande. La estoy ubicando al lado de la nueva zona que salió en esta actualización. Que vale 3 millones de magia. Y no me van a entrar todas las atracciones nuevas de Ralph. Pasaron las 4 horas y Vanellope nos dice Espera un momento. ¿Animales que hablan? ¿Personajes de dibujos animados? ¿Purpurina y colores vivos? Oh, Magdalenas. He debido de dar media vuelta. Este juego forma parte de ese sitio de fantasía en el que estaba antes. Uff. Me pregunto cómo les irá a las princesas que conocí. Entonces esta historia del juego se ubica después de que ella conoció a las princesas. O sea, en la segunda película de Ralph. Esto es como continuación después de eso. Y sigue diciendo Y si saben que un enorme y desagradable virus devorará su mundo en cualquier momento. Puede que ya haya contagiado a la pelirroja. Ese acento no puede ser normal. Se está refiriendo a la princesa Mérida de Valiente. Y bueno, entonces ya la conoció. Por acá juntamos la recompensa. Y miren qué linda que está esta atracción. Es muy grande, pero es maravillosa. Ya quiero ver las misiones que van a cumplir las princesas acá. Todas reunidas y con sus disfraces cómodos. Y nos dice vestidor de princesas descansando como una reina. Aparece otra misión y Ralph nos dice Ahora que puedo volver a moverme como una persona normal, ¿Soy yo o hay demasiados anuncios en este juego? No sé mucho de internet, pero en estos juegos ver anuncios es una lección, ¿no? A lo mejor encuentro también a Spamly entre tanto anuncio. Podría ayudarme a buscar a Vanélope. Olvida lo que dije de que había muchos anuncios. Solo tengo que encontrar el correcto, de alguna manera. Error objeto aleatorio no encontrado. Misión de evento. Envía a Ralph a tarea control a las masas. Para cumplir esta misión debemos subir a Ralph a nivel 2. Y bueno, yo ya había juntado los requisitos. Y ahí volvemos a darle la bienvenida a Ralph una vez más. Ahí lo pueden ver de nuevo cómo llega a nuestro parque. Voy a romperlo, nos dice. Y bueno, entramos a la misión que debíamos cumplir. Demora 4 horas, pero también vemos que nos llama la atención Ralph para cumplir otra misión. Vamos a ver. Dice, puede que no tenga ni la más remota idea de lo que está pasando, pero al menos tengo mi almuerzo. Eso que me llevo. Se come muy bien por Litwack. Hay pasteles, salsa parrilla, champiñones, pavos asados enteros por el suelo. Bueno, y supongo que también en Sugar Rush, aunque los compañeros de trabajo de Vanelope se enfada cuando morde sus muebles. Esto no da mucha energía, pero está riquísimo. Consumible alerta. Misión secundaria. Envía a Ralph a tarea comer. Y esta misión nos demora 2 horas. Y como pueden ver en las misiones allí en el costado aparece abajo del todo, con el fondo en color amarillo. Entonces, esta misión no es necesario cumplirla ahora. La podemos cumplir más adelante, cuando termine el evento igual. Va a estar ahí disponible. Porque no es parte de los objetivos principales del evento. No la debemos cumplir para seguir avanzando. Vamos a entrar de nuevo a los personajes entonces. Y ahora que subimos a Ralph a nivel 2, vamos a ver los requisitos para el nivel 3. Nos pide 2 fichas de Wi-Fi, 3 lado izquierdo de la medalla de héroe, 3 sombreros de orejas de Ralph, 300 monedas del evento, y en 6 minutos lo subimos a nivel 3. Ahora sí, lo vamos a enviar a cumplir la misión del evento, la que aparece allí arriba del todo, que demoraba 4 horas, dice tarea, controla las masas. Y allí lo podemos ver a Ralph, que hace su clásico demoledor, golpeando con sus puños el piso. Completábamos esa misión y nos salía Ralph hablando. Lamento no poder mostrarles el video, pero lo eliminé sin querer. No sé cómo hice. Y bueno, después de eso nos salía una siguiente misión en donde ya debíamos darle la bienvenida al nuevo personaje Spamly. Por acá les muestro el mensaje cuando dice bienvenido a Forrate, misión de evento, bienvenido a instalar anuncios de Spamly. Entrábamos al personaje y todavía no estaba disponible en ese momento. Teníamos que esperar unas horas más para que lo habilitaran. Y luego ya podíamos ver los requisitos. Y cuando pasó algunas horas y entré de nuevo, me salía uno de los mini eventos para conseguir cosas nuevas del evento de Ralph. Dice nubes de tormenta. Las nubes de tormenta están congelando tu reino. Tócalas para mantener un clima cálido y soleado en tu reino. También abríamos el cofre legendario del día. Y ahí como pueden ver, era sobre los personajes de Frozen. Bueno, como yo ya tengo los personajes, lo que me hubiera gustado conseguir era uno de los disfraces que no tengo. Pero me salió un puesto de bollos con fruta. Y ahora sí, entrando al evento, ya podemos ver que está habilitado Spamly. Le podemos dar la bienvenida. Entramos a los personajes y vemos los requisitos que precisamos para conseguirlo. Nos pide 5 fichas de Wi-Fi. Además, 10 anuncios de cazarrecompensas que se puede conseguir con todos estos personajes. Tenemos bastantes opciones. Por otro lado, precisamos 10 sombreros de oreja de Spamly. Lo conseguimos en estas misiones de personajes. Además, 2.500 monedas del evento y en 60 minutos le damos la bienvenida a nuestro parque. Y al mismo tiempo, si entrábamos a los disfraces, ya podemos ver que está habilitado el disfraz de ropa cómoda de Cenicienta. Pero para desbloquearlo debíamos completar más misiones del evento de Ralph. Mientras tanto, yo había enviado a Ralph a cumplir su misión secundaria. Esa que no es parte de los objetivos del evento. Pero como me sobraba tiempo mientras esperábamos a Spamly, lo mandé a hacer eso. Y cuando completó esa misión nos dice... Mmm, sigue fresco. Más me vale. Con lo que me ha costado pasarlo por la regleta. Jejeje. Aún recuerdo cuando colé una caja entera de helado salado sin que el tipo se diera cuenta. No entiendo por qué hay tanta demanda para esta cosa. Pero es imprescindible para una buena zarzaparrilla. Vanellope y yo cenamos muy bien esa noche. Qué buenos recuerdos. Y lo bueno que tiene también cumplir esta misión, aunque sea secundaria y no la precisemos para seguir avanzando en el evento, es que como recompensa nos da monedas del evento y eso nos sirve para subir a los personajes de nivel o colocar las atracciones. Y por acá me salía el cartel Spamly se ha desbloqueado y más. Y acá nos muestra la segunda atracción que necesitamos construir. Es Internet. Pero para eso precisamos cumplir más misiones del evento. Por acá les muestro cómo empezaba en la clasificación del evento. Es el mini evento de tocar las nubes. Se llama Nubes de Tormenta. Dura solo algunos días. Y según la cantidad de nubes que toquemos es el puesto en el que vamos a quedar y en base a eso son las recompensas que nos dan. Mientras que conseguimos las fichas de Spamly, subí a Ralph a nivel 3. Nos dice no hay nadie mejor que yo. En ese caso no salió ninguna misión extra para cumplir. Pero entrando en los personajes podemos ver ahora cuáles son las fichas que precisamos para subirlo a nivel 4. Primero nos pide 3 fichas de Wi-Fi. Luego 5 fichas del lado izquierdo de la medalla de héroe. Y 5 fichas del sombrero de orejas de Ralph. Además 400 monedas del evento. Y en 35 minutos lo subimos a nivel 4. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta bienvenida. Es el personaje principal de la historia. Y ya lo tenemos. Está buenísimo porque todos queremos a Ralph. Solo nos pedía una ficha de cada una. Y bueno, fue muy fácil conseguirlo. Ahora lo vamos a tener durante todo el evento. Y después queda en nuestro parque. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!